Bueno, pues nada, vamos con el último caso sobre la elaboración de fibrilación auricular. ¿Qué tal San Juan, Vicente, Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me llamo Antonio Marcos. Soy residente de cardiología en la hospital de San Juan y vamos a presentar el tercero y último caso. Trata de un paciente anticoagulado que se va a realizar una ablación de venas pulmonares en fortuna ECA. Bueno, nuestro paciente es un varón de 72 años que ingresa de manera programada para realizarse una acción de ablación de venas pulmonares por presentar episodios de fibrilación auricular paroxística recurrentes, por los cuales tiene que acudir a varias veces a urgencias, pese a estar en tratamiento antirrítmico. Nuestro paciente tomaba previamente amiodarona pero fue suspendida por falta de eficacia y bueno, se remite desde la consulta a la sala de arritmias para realizarse una acción de ablación. Como antecedente es un señor hipertenso, con hipercolesterolemia, no diabético, con un consumo moderado de alcohol de manera habitual y entre sus antecedentes cardiológicos destaca haber padecido un flúter auricular común que fue sometido a una ablación del mismo cabo tricuspidio en octubre del año 2015, con buen resultado y sin posteriores recidivas. Posteriormente desarrolla varios episodios de EFA paroxística, que son bastante asintomáticos, y bueno, tiene una escala de 1.5 de 2 puntos y un hasblet de 3. La ecocardiograma muestra un ventrículo izquierdo no dilatado, con una fluida conservada, una hipertrofia ventrículo izquierda concéntrica de grado ligero, una núclea izquierda moderadamente dilatada y una insuficiencia mitral moderada grado 2, además de una insuficiencia óptica ligera y hipertensión pulmonar también ligera. Tratamiento anticoagulante con apixaban, 5 miligramos, aparte también tomaba viso por 5 miligramos diarios, y balsartán para su hipertensión y simpacitina para la hipercolesterolemia. Bueno, este paciente ingresa en noviembre de 2016, es un ingreso programado para realizarse la clavación de venas pulmonares. Previamente se realiza un TAC cardíaco para valorar la anatomía de la aurícula izquierda, aurícula izquierda, venas pulmonares, y el paciente, como ya he comentado, estaba anticoagulado con apixaban 5 miligramos. En ese momento no estaba tomando ningún fármaco antiarrítmico. El paciente, por cuenta propia, omite la dosis de apixaban de la mañana, debido a que acuden ayunas, y, bueno, como se hace en todo procedimiento habitual de ablación de venas pulmonares, se administra una dosis adicional de heparina sódica, con el objetivo de alcanzar una CT entre 300 y 350 segundos. Se administra 9 mil unidades de heparina, con un control posterior de CT 256, por lo cual no está en rango y tiene que administrarse una nueva dosis adicional de 3 mil unidades, con un control a la media hora de 355 segundos. El procedimiento sucede sin ninguna incidencia en sala de electrofisiología, sin un resultado eficaz, y el paciente queda asintomático y pasa a planta. En esta gráfica, en esta gráfica, hemos puesto algunas imágenes de los electrogramas, mejor se visualiza el aislamiento de las venas pulmonares, y en la tabla de la derecha mostramos las principales características del procedimiento, tiempos de criablación, temperatura mínima alcanzada, pero no vamos a entrar en detalle. En esta gráfica ponemos también un par de imágenes de la escopia realizada durante el procedimiento. Y bueno, el paciente pasa a planta, es más sintomático, con buena evolución, pero a las pocas horas presenta como complicación una desviación de la comisura bucal hacia la izquierda, junto con parestesias ipsilaterales. Ante la sospecha de que el paciente haya desarrollado un accidente cerebrovascular, se suspende la anticoagulación y se realiza un TAC craneal urgente. El TAC craneal descarta sangrados intercraniales, áreas de isquemia aguda establecida o lesiones ocupantes de espacio. A las 48 horas se realiza una resonancia magnética que confirma el diagnóstico de infarto isquémico agudo en región subcórtica frontal derecha. Esta es la imagen del TAC. Podemos ver que no hay sangrados intercraniales, tampoco hay áreas de isquemia aguda establecida ni edema cerebral. La resonancia magnética a las 48 horas sí que muestra a nivel subcórtica frontal derecha un área de hiperintensidad no demasiado extensa, con un poquito de edema. Bueno, afortunadamente para el paciente a las 24 horas del evento se correctan las alteraciones motoras y por tanto se le diagnostica al paciente de un accidente isquémico transitorio, por lo cual se puede reintroducir la anticoagulación sin ningún problema. Evoluciona favorablemente durante sustancia en planta y a los 5 días el dado de alta es totalmente asintomático, sin focaría neurológica y sin recidivas de la ECA. Actualmente en su evolución el paciente no ha presentado secuelas neurológicas, no tiene secuelas neurológicas, tampoco ha acudido nuevamente a urgencias por excesos de ECA y presenta una buena adherencia al tratamiento anticoagulante. Para terminar como conclusión es decir que estamos ante un paciente que ha presentado una IT en contexto de una pre-ablación de venas pulmonares. Es una complicación tenida pero afortunadamente poco frecuente, se dan menos de 1% de los procedimientos. Es decir que pre-ablación de venas pulmonares no se recomienda sostener la anticoagulación y tampoco el empleo de terapia puente con heparina. Es muy importante la correcta anticoagulación durante el procedimiento con el objetivo de alcanzar los ACTs que se encuentren entre 300 y 350 segundos y en caso de que el paciente hubiera estado anticoagulado con davigatran en lugar de con atixaban, la existencia de un agente reversor comercializado como es sidarucitumab habría sido de gran utilidad. Por otro lado, en el supuesto caso de que hubiera presentado un taponamiento cardíaco, la indicación de emplear el anti-OTO, el efecto antireversor, también estaba más que indicada. ¿Vale? Ya vamos a las preguntas. Vale, primera pregunta es respecto a la anticoagulación oral en pacientes los pacientes con fibrilación auricular que van a ser sometidos a una ablación de venas pulmonares marquen la respuesta correcta. 1. Los pacientes con FA anticoagulados que van a ser sometidos a una ablación de venas pulmonares deben continuar con dicho tratamiento durante el procedimiento. 2. La anticoagulación debe mantenerse al menos 8 semanas tras el procedimiento, independientemente del CHASBAC. 3. Transcurrido ese tiempo, deben seguirse las recomendaciones generales en lo que respecta al mantenimiento del tratamiento anticoagulante. 4. Todas son correctas. 5. Las he puesto yo, así que si no me las sé, no me las sé. Aumentar así el porcentaje de acentos. Me lo acabo de decir hace nada. Vale, bueno, la mayoría de las entienden... ¿Todas son correctas? Sí, no todas son correctas. ¿Por qué no todas son correctas? Todas son correctas. La siguiente pregunta, respecto a la anticoagulación oral en pacientes que van con FA, igual que van a ser sometidos a una ablación de venas pulmonares, marca la opción incorrecta en esta ocasión, ¿vale? 1. Los anticoagulantes de acción directa son una opción segura y eficaz respecto a la antivitamina K. 2. En el estudio Recircuit, RAT de abigatran 150 resulta ser superior a la warfarina en cuanto a reducción de eventos hemorrágicos graves. 3. La ablación de venas pulmonares es una opción útil para evitar la anticoagulación a largo plazo. Y 4. No está indicado el empleo de terapia puente con heparina en pacientes en tratamiento con antivitamina K que van a ser sometidos a una ablación de venas pulmonares. 4. Es la incorrecta, ¿vale? 5. Vale, muy bien. La mayoría de este es que es la 3, muy bien. Y la última pregunta, respecto a pacientes con FA anticoagulados que padecen un ACV, marque la opción correcta. 1. Tienen una incidencia anual muy baja, en torno al 0,5%. 2. El empleo de hidacruzizumab en pacientes anticoagulados con davigatran puede ser de gran utilidad. 3. El empleo de cibrinólisis dentro de las primeras 4,5 horas está indicado una vez descartada la hemorragia en la tomografía cranial. Y 4. Todas las anteriores son correctas. Esto es un poco trampa. 4. Vale, pues esta es la trampa. Bueno, la mayoría habéis marcado la opción 4, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el paciente está anticoagulado, ¿vale? Y luego la segunda opción es el empleo de hidacruzizumab en pacientes anticoagulados con davigatran puede ser de gran utilidad. Bueno, pues unas pocas diapositivas para recordar la evidencia que tenemos en pacientes que van a ser sometidos a ablación de filación auricular en cuanto a alternamiento anticoagulante. Lo primero, no he querido poner cada uno de los estudios por separados. Como breve resumen, decir que de los cuatro anticoagulantes directos que tenemos, pues tres se han comparado. El estudio está en marcha ya y se están asuntos para este año frente a warfarin. Todos ellos ininterrumpidos frente a warfarina ininterrumpida y todos ellos, como podéis ver, pues hay una reducción de las complicaciones tanto trombóticas como sobre todo hemorrágicas. De manera que los pacientes que están anticoagulados de forma crónica con warfarina van a mantener el tratamiento con warfarina. Eso lo sabemos ya desde hace muchos años. De forma ininterrumpida durante la ablación. Pero los que están con anticoagulantes directos también. Y de hecho, si el paciente no está anticoagulado previamente a la ablación de filación auricular, vais a ver que es mucho más cómodo anticoagular con anticoagulantes directos. En base a estas evidencias, pues estamos haciendo una propuesta dentro de la Sociedad Valenciana de Cardiología para editar un documento de consenso en el que hagamos una propuesta de cómo manejar a los pacientes que van a ser sometidos a distintos procedimientos. Y en este caso, pues os pongo, pues lógicamente el caso que nos ocupa, que es la ablación de filación auricular. Para intentar, está claro que siempre vamos a individualizar lo primero, pero bueno, pues si podemos de alguna manera homogeneizar y que en la mayoría de hospitales y en la mayoría de laboratorios trabajemos de forma parecida, pues yo creo que esto al final va a redundar en un beneficio para todos, ¿no? Y el esquema fundamental sería pacientes que antes de hacer la ablación no están anticoagulados, vas a hacerles la ablación. Durante la ablación vas a anticoagular con heparina sódica y tras la ablación, entre 3 y 5 horas después de la ablación vas a iniciar la anticoagulación. Pacientes que estén anticoagulados con un anticoagulante directo, vas a mantener los anticoagulantes hasta el mismo día de la intervención. Y reiniciarlos entre 3 y 5 horas después, una vez has descartado la aparición de complicaciones. Por último, los pacientes que están anticoagulados con antivitamina K, de forma ininterrumpida se va a hacer la ablación y después de la ablación vas a reiniciar el tratamiento con antivitamina K. La misma tarde del procedimiento y en caso de que el INR esté por debajo de 2, pues vas a complementar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular hasta que tengas el INR en rango. Esto valdría también para el caso de que el paciente no estuviera previamente anticoagulado y tú lo vas a anticoagular y decides anticoagularlo con antivitamina K. Obviamente vas a tener que solapar antivitamina K y heparina de bajo peso molecular hasta que tengas el INR en rango. Esto afortunadamente no es la estrategia mayoritaria que estamos empleando en la Comunidad Valenciana, que además yo creo que los estudios avalan otras opciones más seguras y más cómodas para el paciente. Bueno, pero hay veces que aún cumpliendo todos los protocolos y aún haciéndolo todo perfectamente, habría que ver si lo hicimos todo perfectamente en el estudio, que podemos criticarlo tranquilamente. Yo estaba en el estudio y bueno, pues yo creo que cuando las cosas salen mal, pues tienes que ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que podrías haber hecho mejor. Y yo creo que en este caso está claro que hay dos cosas que podrían haber mejorado, pero en cualquier caso, en términos generales, cuando te enfrentas a un paciente que vas a hacer una ablación de un aislamiento de venas pulmonares o sobre todo cuando alguien que no se dedica a la electrofisiología, pues desde la consulta le plantea a un paciente que le propone hacer un aislamiento de venas pulmonares, pues es bueno que sepa cuáles son los riesgos a los que somete al paciente y además que se los transmita, ¿no? Para hacer un poco el balance de riesgos y beneficios. Y en este sentido tenemos una publicación relativamente reciente de la Sociedad Europea de Cardiología de más de mil ablaciones, aislamiento de venas pulmonares con procedimientos tanto PIVAC como punto a punto como oxido de ablación y la tasa de complicaciones. Estos estudios multicéntricos, cuando hablamos sobre todo de complicaciones, son bastante más fiables que los estudios de un solo centro donde muchas veces, pues, hay centros donde no comunican todas las complicaciones de forma fiable sobre todo en Estados Unidos y en centros donde son mayoritariamente privados y de esto les depende mucho su trabajo, ¿no? Pero, bueno, cuando nos centramos en un paciente al que le vamos a hacer una ablación de pulmonares, ¿qué complicaciones tenemos? Pues las más frecuentes, que serían la primera, la más frecuente es la vascular, las complicaciones vasculares relacionadas con el lugar de la punción y también la pericarditis. Esto es algo muy frecuente después de una ablación extensa, sobre todo de una ablación en aurícula izquierda que tiene un contacto muy íntimo con el pericardio, con la pared posterior del pericardio, pues tenemos irritación pericarditis a veces clínica, muy pocas veces electrocardiográfica. El paciente con frecuencia se queja a la tarde del procedimiento de una molestia pedagógica en específica, no es algo muy importante y lo solemos manejar con analgesia. De hecho, el paciente suele salir del quirófano con analgesia pautada. Pero luego, además de las complicaciones más frecuentes, pues nos preocupan las complicaciones más graves y en este sentido tenemos los dos términos opuestos, que serían el taponamiento cardíaco y el ictus. Las dos complicaciones son muy infrecuentes, pero son las dos complicaciones más graves y además son totalmente opuestas una de la otra, con lo cual a veces estamos un poco limitados a la hora de qué podemos hacer para prevenirlo. Como veis, el porcentaje de ictus o de accidente isquémico transitorio no llega al 1% y el porcentaje de taponamientos cardíacos, en este estudio tampoco, pero en otros estudios está rondando el 1%. Tanto para nosotros los que hacemos las ablaciones como para cualquier médico que pueda estar de guardia en ese momento en el hospital y que vaya a recibir al paciente horas después de realizarse una ablación, pues tiene que tener claro qué tipo de complicaciones puede tener y cómo va a manejar esas complicaciones en caso de que ocurra. Y para eso es importante que recordemos las contradicciones de la trombolisis, que estarían muy relacionadas con el manejo que podríamos haber realizado en nuestro paciente. La fibrinolisis con la indicación de ictus, no de infarto de miocardio, sabéis que tiene múltiples contraindicaciones y yo aquí os recuerdo las que están directamente relacionadas con el tratamiento antitrombótico. Si el paciente está tomando sintrón o tiene un IR por encima de 1,7, el paciente no puede fibrinolisarse y hay que tomar medidas para normalizar el valor de INR antes de plantear la fibrinolisis. Si el paciente se le ha administrado heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica en las últimas 24 horas, también tiene una contradicción formal para la fibrinolisis. Y también pacientes que hayan recibido inhibidores del factor 10A o inhibidores de la trombina, salvo normalización de todos los factores de coagulación. La realidad es que a fecha de hoy la normalización de los factores de coagulación en tiempo sola tenemos de forma garantizada con el IDRUGITUMAB, que esto es una de las grandes ventajas que tiene Davigatran frente a la competencia y esto seguro que todos nos lo recuerdan habitualmente porque ellos lo ven y yo desde luego lo veo así también como una de las grandes ventajas de Davigatran frente a sus competidores. La posibilidad de una reversión muy rápida del efecto y de forma muy eficaz. Os pongo un resumen del estudio reversal en el que dando dos dosis de 2,5 mg de IDRUGITUMAB separadas en 15 minutos, el restablecimiento de los valores de coagulación era prácticamente inmediato en el mes mayor de los pacientes y eso modificaba de forma muy importante el pronóstico de la intervención a la que fuera sometida el paciente o de la hemorragia por la que se le hubiera administrado el IDRUGITUMAB. Bueno, era esto lo que quería contaros y para terminar, pues en lugar de unas conclusiones, pues bueno, pues un poco cuando a un paciente lo sometemos a un aislamiento de venas pulmadas por filiación auricular, las complicaciones afortunadamente son muy infrecuentes pero las más graves, las que tememos más serían estas tres, pues la aparición de un taponamiento cardíaco que nos obliga a drenar y que normalmente con el drenaje es suficiente pero especialmente en pacientes anticoagulados no dejas de drenar y sigue habiendo un sangrado activo y para esto pues tener la posibilidad de una reversión rápida y eficaz de la anticoagulación pues va a cambiar lógicamente el pronóstico del paciente. Obviamente si el paciente tiene una hemorragia cerebral vamos a querer revertir también los efectos de la anticoagulación y si el paciente tiene un ictus isquémico para podernos plantear el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a fecha de hoy que es la afidreolisis, pues tenemos primero que revertir la anticoagulación y esto pues lo tenemos también con el IDRUGITUMAB. Pues vamos a ver cómo hemos sido de convincentes. Si os parece repetimos las preguntas y luego si queréis que haya algo de debate. Bueno, la primera pregunta que habíamos hecho respecto a la anticoagulación oral en pacientes con filación auricular que van a ser sometidos a una ablación de venas pulmonares marque la correcta. La primera, los pacientes anticoagulados que van a ser sometidos a ablación de pulmonares deben continuar con dicho tratamiento durante el procedimiento. La segunda, la anticoagulación debe mantenerse al menos 8 semanas tras el procedimiento independientemente del CHAS-BASC. La tercera, transcurrido ese tiempo tras la ablación, deben seguirse las recomendaciones generales en lo que respecta al mantenimiento de tratamiento anticoagulante y la última, todas son correctas. ¿Votamos? Muy bien, pues efectivamente todas son correctas. La primera es la que hemos repetido varias veces y yo creo que esa está clarísima y las otras dos creo que sí que también está claro que a pesar de que el procedimiento ha sido eficaz y que mantengamos en ritmo sinusal al paciente a largo plazo, esto está muy lejos de suponer que el paciente puede dejar de estar anticoagulado. Tenemos que decidir anticoagulación o no en función del CHAS-BASC como haríamos en cualquier paciente con filación auricular independientemente de que ese día venga a la consulta en ritmo sinusal o en filación auricular decidimos mantener la anticoagulación. ¿Y al menos 8 o 12 semanas, decente? ¿Vosotros qué sois hacer? Nosotros en general preferimos alargar la anticoagulación, sí. Sí, pero es la práctica habitual, ¿no? Un poco más... De hecho, es raro, salvo en CHAS-BASC de cero, normalmente mantenemos la anticoagulación. La segunda pregunta respecto a la anticoagulación oral en el contexto de la ablación de pulmonares marque la opción incorrecta. Uno, los anticoagulantes de acción directa son una opción segura y eficaz respecto a las antivitamina K. Dos, en el estudio Recircuit de Avigatran resultó ser superior a warfarina en cuanto a la reducción de eventos hemorrágicos graves. Tres, la ablación de pulmonares es una opción útil para evitar la anticoagulación a largo plazo. Y cuatro, no está indicado el empleo de la terapia puente con heparina en pacientes en tratamiento con antivitamina K que van a ser sometidos a ablación de pulmonares. Bueno, justo lo estábamos comentando, la ablación no cambia la indicación de anticoagulación. Si el paciente tenía que estar anticoagulado antes de la ablación, tiene que estar anticoagulado después. Esta es la opción incorrecta. En cuanto al empleo de la terapia puente, los pacientes que están anticoagulados con warfarina deben seguir con warfarina. No se les debe retirar y poner heparina de bajo peso molecular para hacer el procedimiento. La única opción de poner heparina de bajo peso molecular es cuando el INR no está en rango a pesar de que tú no lo hayas retirado. O sea, que sí utilizamos heparina de bajo peso molecular, pero no como terapia puente, sino como soporte a unos niveles de anticoagulación infraterapéuticos. Respecto a los pacientes con filación irregular anticoagulados que padecen un ACV, marca la opción correcta. La incidencia anual es muy baja, en torno al 0,5%. Esta pregunta no está en relación a la ablación de filación irregular, sino a los pacientes que están anticoagulados de forma crónica y que tienen un ACV. Incidencia de en torno al 0,5%. Opción 2, el hidrocizumab en pacientes que están anticoagulados con devegatrán puede ser de gran utilidad. La opción 3, la filiolisis dentro de las primeras 4 horas y media está indicado una vez descartada la hemorragia en la tomografía craneal. Y la opción 4, todas las anteriores son correctas. Bueno, aquí está más repartido ya, ¿eh? Exacto. Bueno, pues Antonio, tú que has puesto la pregunta, vas a explicar la respuesta. Sí, sí, tiene trampa, ¿eh? Tiene un poco de trampa. Bueno, evidentemente la dos es cierta, ¿vale? Porque, como hemos comentado, en un ACV hemorrágico, evidentemente, el empleo del agente reversor está más que indicado. En el caso de que fuera un ictus isquémico, también, evidentemente, porque la anticoagulación está contraindicada, bueno, mínimo 24 horas, suponiendo que fuera un IT, o más tiempo si fuera un estudiación, como es que no resuelve la focalidad en 24 horas. La que no es cierta es la 3, porque el empleo de cibinolisis dentro de las primeras 4,5 horas estaría indicado, pero en pacientes anticoagulados está contraindicada. El paciente está anticoagulado, por lo tanto no se podría poner por el riesgo elevado de que se transformara en un intus hemorrágico. Y la 1, la incidencia es verdad que es baja, es en torno a 1 o 2%. Esto varía mucho dependiendo de la serie, dependiendo de chasva, dependiendo de... Vale, en pacientes anticoagulados, es un poco rebuscada la pregunta, pero la 3 es falta. O sea, en pacientes anticoagulados... Vale, sí, sí, que en un paciente anticoagulado no se puede finalizar. Sí, sí. Muy bien. Ah, una pregunta. ¿Preguntas, comentarios? Y no hacemos en... Por lo menos en el hospital de Alicante ya no se utiliza la fibrinolisis, porque lo digo para que lo contempléis como alternativa, si tenéis una complicación a lo largo de... Sí, sí, es nuestro hospital de referencia para esto, sí, sí. Ellos ahora hacen también trombectomía mecánica y fibrinolisis in situ, ¿no? Las tres opciones hacen, ¿no? O ya no hacen nada intravenoso. No lo sé, la verdad. Yo sé que sobre todo hacen trombectomía mecánica. Trombectomía mecánica. Si contemplan la fibrinolisis en algún caso, ¿por qué no...? Y para el tema de trombectomía, por ejemplo, si este paciente va con Pradaxa, ¿usan Pras-Bin también? ¿Usan agente reversor previo o no...? Yo creo que dependerá de los hallazgos del TAC y del resumbre. ¿Y el riesgo de transformación hemorrágica? No lo sé, ¿eh? Yo creo que el riesgo de transformación hemorrágica es alto después de la extracción mecánica del trombo, ¿no? Yo, bueno, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que sí. Porque creo que una vez extraes el trombo, el riesgo de transformación hemorrágica es más alto que si lo dejas evolucionando. Por tanto, un poco, eso, mensaje, por ejemplo, nosotros que os mandamos los pacientes, es decir, si tenemos que anticoagularla para hacer una ablación, bueno, principalmente anticoagulante directo, ¿no? Y, bueno, un poco la ventaja en este caso de Pradaxa, de tener Pras-Bin. Esto está... Claro, para nosotros el Pradaxa, la verdad es que, pues afortunadamente no lo hemos tenido que utilizar, ¿no? Este paciente estaba anticoagulado con Apixabana. Bueno, aparte, el paciente, una cosa que no hemos contado, es que nos dijo esto al día siguiente. A ver. Nos dijo que había tenido esto, pero que, bueno, que había esperado un rato y que no había ido más y que, bueno, el señor era tranquilo y no le dio mucha importancia. Está claro. Más tranquilo que nosotros, que nos pusimos muy nerviosos cuando nos lo dijo, ¿no? Es verdad que estando anticoagulado con Apixabana hubiera sido difícil el manejo, porque nosotros sospechamos que el paciente no había tomado la Apixabana de la... Porque les dábamos, hasta ese momento, dábamos órdenes contradictorias. Les dijimos que no tenían que dejar el tratamiento, pero que venían en ayunas. Y esto, pues a veces hay que explicarlo, ¿no? Les tienes que decir, pues que no tienen que... Al final queréis que mañana no trabaje. De ahí no se cae. Pues que en ayunas realmente la medicación con un poquito de agua se la pueden tomar, ¿no? Mientras no se la traen con cuatro corazones, pues pueden... Pero bueno, es verdad que estás dando un mensaje, estás dando un mensaje un poco difícil a veces para los pacientes, ¿no? Y luego otro problema que tuvimos es que la anticoagulación durante el procedimiento no fue eficaz, porque tuvimos unos niveles, unos valores de aceite por debajo de lo deseado, que es verdad que pusimos un bolo extra de heparina y corregimos los niveles de anticoagulación, pero bueno, pues estuvo unos minutos que no estuvo bien anticoagulado. Esto hoy en día se hace... El cálculo de la dosis de heparina se hace un cálculo por peso y esto, pues, con las imprecisiones que tiene, ¿no? Porque los pacientes además ahora vienen anticoagulados cada uno de una forma distinta. El paciente responde de una forma muy distinta según como vaya anticoagulado previamente o si no está anticoagulado y además, pues, cada uno tiene unos factores de coagulación totalmente distintos y los pacientes responden de forma muy diversa y precisamente por eso hacemos ACTs, pero cuando hacemos el ACT vemos si en la última media hora el paciente ha estado bien o mal anticoagulado y entonces, pues, lo corregimos en adelante, pero bueno, esto es una imperfección de la técnica. Aún así, pues, esto es lo que... Aún con estas imperfecciones, pues, el porcentaje de ictus... Sí, que según un 1%. Es muy bajo, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido este en los últimos tres años hemos tenido este que son unas 160 ablaciones de filación auricular o sea, que por debajo del 1% y taponamientos tuvimos uno hace cuatro años o creo hace cinco años pero bueno, también, pues, nos vendrá tocando otro es que esto no se libra a nadie al final no puedes pretender no tener complicaciones tienes que intentar tener las mínimas posibles y estar preparado para resolverlas lo mejor que puedas, ¿no? Sí, ahí en el taponamiento, bueno, está claro la diferencia de unos fármacos con otros, ¿no? Sí Ahí sí que es un terreno mucho más sencillo, ¿no? Sí, claro, claro Muy bien, comentarios preguntas, dudas de este o de otro caso Sí, claro, sí, claro, sí, 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 sí